Arriba las manitos Las solteras Y los solteros ¡Vamos cuartunato! ¡Rompe las cuerdas! ¡Con el sentimiento! ¡Vamos por imagen! ¡Canta, canta! Bailaremos este bailar Lina muchachita, purochita Tu carita, tan calical Anda pronunciando mi corazón Bailaremos este bailar Lina muchachita, purochita Tu carita, tan calical Anda pronunciando mi corazón Tu manera de acariciar Tu poquita linda como la miel Eso es lo que me gusta a ti Dina muchachita, morochita Tu manera de acariciar Tu poquita linda como la miel Eso es lo que me gusta a ti Dina muchachita, morochita Y bailando huayras Llegamos Al pueblo de Sojo Mochonco, la tierra de la rica chirimoya A saborear muchachos Y nos vamos por Caiguachagua Juta, Juta, Yanamisa Acoicha, Mutca, Sikuna Por el distrito de Lucre Bailaremos este bailar Como la miel Eso es lo que me gusta a ti Dina muchachita, morochita Tu manera de acariciar Tu poquita linda como la miel Eso es lo que me gusta a ti Dina muchachita, morochita Ahorita vas Ahorita vas Ahorita vas O más ganas ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me ames? ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me ames? ¿Quién te ha dicho que me quieras? Tú solita eres la culpable Tú solita eres la culpable ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me ames? Tú solita eres la culpable Tú solita eres la culpable ¿Quién te ha dicho que me quieras tú? ¿Quién te ha dicho que me ames tú? ¡Ay, cholito bandido! ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¡Ajajajay! 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 ¡Sacale la miel! ¡Cuelan, drogas! ¡Virguen, drogas! ¡Virguen, drogas! ¡Ya no puedes ni arrojar a los varones! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Para la vida, si uno oportunato! ¡Los varones hasta los cuarenta no más! ¡De ahí no pasa nada! ¡Ajajajay! 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 ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo como anoche! ¡Tírale la puerta en la cara! ¡Tírale la puerta en la cara! ¡Tírale la puerta en la cara! ¡Para que no siga molestando! ¡Cierra bien, cierra bien, chulito! ¡Para que no siga molestando! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡A mi no me das! ¡A mi no me das! ¡A mi no me das! ¡¿Por qué será?! Con gusto, con gusto, con gusto y sabor Zapateadito resbaladito Siga, siga, siga Dale, 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 dale De costadito, de costadito, apegadito Siga, siga Seja, siga